Moncho, ¿tú me estás hablando en serio? Muy en serio, Sarita. Pero no, porque... Pues no puede ser porque tú tienes una relación con la tata. Ella te acaba de dar un bebé. No, pero eso es una historia muy triste. Ella no quiere volver de los Estados Unidos. No. Bueno, pero de todas formas tú... Todavía la quieres, ¿cierto? No. No, ya no la quiero. La distancia mató lo de nosotros. Lástima. Lástima, no. Eso me sirvió de mucho. Me sirvió para darme cuenta que... Que te sigo queriendo, Sarita. Ay, Moncho, no me digas eso. Te lo digo porque me sale del alma, me sale del corazón. Te quiero. Te pienso todos los días. Y nunca, nunca vuelvas con el vaselino ese. ¿Sí? Sí. ¡Ah! ¿Con qué? Ese es el punto. Ay, por punto, por punto, por punto. ¿Tú me quieres ganar como un trofeo que le robaste a Alberto, cierto? No, 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 no. ¡Ah, mira, Moncho, no me creas tan caída del zarzo que yo no nací ayer! Quiero que te vayas ya. ¡Te vas de mi casa! Pero déjame explicarte, Sarita. ¡Que te vayas! Don Alberto, buenos días. ¿Cómo le va? Mejor que a usted, sí, señor. ¿Cómo así, igual? Pues sé que me enteré que doña Sarita lo caspió y de usted debe estar triste. ¿Y a usted qué le importa? ¡No se ha metido! De todas formas, yo sí lo siento mucho, don Alberto. Pues no lo sienta tanto, porque Sarita y yo no hemos terminado. Bueno, igual de todas formas, doña Sarita dijo que usted no podía volver a subir al apartamento. Eso me dijeron. No, 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 no. Pues eso fue una rabieta de Sarita. Yo sé que ella y yo nos vamos a reconciliar rápidamente. Ah, sí, bueno, pues le deseo buena suerte, entonces. Por eso estoy aquí, Ubaldo. Voy subiendo. Sí, un momentico, un momentico, un momentico. Sí, porque me toca anunciarlo. No, 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 Ubaldo, ¿cómo se le ocurre? La idea no es esa. La idea es caerle de sorpresa. Momentico, don Alberto, porque órdenes son órdenes. Vea, Ubaldo, usted quiere que cuando yo me reconcilie con Sarita, venga y se la monte, ¿o qué? ¿Por qué, amigo, don Alberto? Le juro, Ubaldo, que lo hago echar. Pero, ¿por qué? No me busque, que lo hago echar. Pero, ¿por qué? No más, ya no más, voy subiendo. Pero, vea, usted... Voy subiendo, no más. ¿Qué pasa si agarren ustedes por allá arriba y el que pagan todo eso soy yo? ¿Acaso es que qué? No te quiero volver a ver más. Ya, 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 mira, yo creo que deberíamos hablar. Por favor, permíteme un momento para que hablemos, yo te explico todo. No, Poncho, Poncho, no. Oye, Sarita, ¿tú me puedes explicar qué hace este tipejo saliendo de tu apartamento? No. ¿Qué haces tú en mi apartamento? Pues, pues, yo venía porque tú tienes que reconsiderar. Tú me tienes que dar otra oportunidad, por favor. Tan iluso el vaselino. Pues, más iluso usted, imbécil. ¿Cómo me dijo? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? ¡Vanme petardos! Ustedes no van a pelear, ni menos en frente de mi apartamento. Mira, Sarita, hazte a un lado que esto es cosa de hombres y puede ser peligroso. Ay, no te asustes, porque aquí va a correr sangre. ¿Cómo es? ¡Ay, sabes qué, mi mamá, me consejo! Háganlo, quiera, mástense si quiere, pero sepas que no me interesa tener nada con ninguno de los dos. ¡Hágale, hágale, morra! Eh, Sarita, mi amor. No, mira, yo vine a hablar contigo. Yo también, yo también vine a hablar contigo. Pero podemos conversar un ratito, pero vamos a ver con ti. ¡Es resto, porquería! Venga, cómo son raras las mujeres, ¿no? ¿Quién las entiendes? Sí, sí. Esta, esta es una suya. Sí, y la miran los chocolates. Bueno, está bien. ¿De qué? Se con las flores también, ahí para que hagan. Bueno, chao. ¿Boli, qué? Hasta luego. Vaselino. Mala hija. Traicionera. ¡Avali! ¿Qué tal? ¿Qué tal la forma tan horrible que me trató el Oscar y usted no movió ni un dedo para defender a su mamá? Pues sí, me parece que él tiene toda la razón, mamá. ¿Qué tal este par? Si yo lo único que he hecho es ayudarlos. Sí, bueno, según por donde se le vea, porque yo veo que lo único que ha hecho es meterse en mi vida. Cuidado, Jessica Antonieta. Usted podrá estar muy grandecita, pero yo sigo siendo su mamá, ¿o yo? ¡Y le puedo voltear al mascarero, carajo! ¡A mí no me grita! Cuidadito, que le está hablando a su mamá, ¿o yo? ¿Sabe qué? ¿Qué? ¡Me voy! ¡Pues lárguese! ¡Me voy a hacer ejercicio y voy a cambiar de paisaje! ¡Pues estamos de acuerdo! 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 ¡Ay, qué susto, doña Ruca! ¡Que la debe la teme! ¡No! ¡Oiga! Como lo veo ahí como tan pilo trabajando toda la mañana Pues aquí le traje para quejarte y recupere fuerzas Por fin se acordó este cristiano, doña Ruca, gracias Oiga Marcos, yo lo he estado pisteando y veo que rompe y rompe Pero nada que arregla ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? Claro, segurísimo Tantos años en el oficio no se improvisan, va a haber Cuidadito, y me hace un daño así como el que hizo donde Alicia, ¿no? Tranquila, que todo bien Yo veré Es que yo también uno, ¿no te había contado? ¿Qué? No Ay, las llaves, espérate, las dejé en el otro No, claro Ay, ay, Ruul Jessica, hey, Tatiana hasta que regresa Bueno, pero solo un saludito de buenos días para empezar bien el día, mi amarte Todo sería más fácil, Jessica, si estuvieras en la oficina, lo sabes, ¿no? Ah, pues sí, pero tú fuiste el que me echó, ¿no? Tú renunciaste al mismo tiempo, ¿se te olvida? Ay, bueno, no hablemos de eso De todas formas tú no sabes lo que te pierdes por haberme echado y tratado tan mal Hay errores que se pueden inventar fácilmente Entonces eso quiere decir que tú y yo podemos tener otra posibilidad Bueno, listo ¿Cómo te vas, Jessica? Hola, Doc ¿Y la nena? Re contra bien, no te imaginas Nos están esperando, ¿vamos? A ver, bueno, chao Chao Saludes Bueno Entonces este Los correos Poncho, eres un imbécil, Alfonso María Un imbécil, imbécil ¿Qué? Monamog ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi hija? Sí Yo no es que no haya querido arrendar el apartamento Tú sabes que ¿Qué? No, no, pero tú no me puedes hacer esto Tú no puedes mandar el apartamento a otra inmobiliaria Hagamos esto, dame Dos semanas Sí, dos semanas y yo me consigo un cliente Bueno, monamog Te quiero Y mándale un besito a mi hija ¿Aló? Maldita sea, maldita sea No me puedo quedar sin apartamento No me puedo quedar Au 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 Me dejó de llamar Marcos Zorro si no es aquí Ja, 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 ja ¿Qué va, Alice? ¿Me hace el paro y me pasa la lista de las niñeras? Esa es mi niña, yo sabía que le iba a hacer caso a la mamá Entonces va a conseguir a otra persona Para que no siempre sea la insípida esa que se queda con la bebita Pues no sé, vamos a ver Buena señorita, mire lo que pasa es que estoy llamando porque necesito una niñera para mi hija Sí No, pues no sé, yo creo que como todo el día porque como yo me voy a trabajar entonces la necesito siempre ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Usted qué está pensando en hacer, Jessica Antonieta? Pues lo que escuchó, trabajar ¿Pero por qué? Si Oscar le da todo, mamita No, niña, usted lo que tiene que hacer es quedarse aquí en la casa, atenderlo, mimarlo A ver si algún día pueden hacer vida de pareja No, mi hijita, eso es lo que menos me interesa en este momento con el Oscar ¿Y se puede saber la señorita dónde piensa ir a trabajar? Pues no sé, primero pienso buscar en, no sé, en los clasificados del periódico a ver qué encuentro Uy, Jessica Antonieta, no me diga que usted quiere volver a un de su Rudolph allá en la inmobiliaria Bueno, sí, ¿y qué? ¿Cómo que qué, Jessica Antonieta? Ese tipo la ha pisoteado, la ha insultado, niña, respétese No, Jessica, usted no parece mi hija Ay, no, querida, pero saliste muy decente, pues Bueno, cuidado, señorita, me hace el favor y me respeta Porque yo por lo menos sé controlar mis impulsos En cambio usted, como anda con ese termostato siempre dañado Se va y se tira todo lo que hemos conquistado, Jessica Antonieta Dios mío, ¿pero qué habré hecho? ¿En qué me habré equivocado para tener a esa niñita tan bruta? Me hace el favor y usted a mí me respeta, ¿oyó? ¿Qué tal, señorita? ¿Sabe qué? Tomé una decisión A ver, ¿cuál decisión, Jessica Antonieta? Porque esto usted ya me está cansando, ¿oyó, señorita? Bueno, listo, entonces por su bien y por mi bien Oscar dijo que lo mejor es que usted se vaya para el barrio Y yo estoy de acuerdo ¿Usted qué está diciendo, Jessica Antonieta? ¿Está echando de su casa? Pues, pues sí Pues sí, mamá, es mejor que se vaya otra vez para su casa Allá va a estar mejor Mejor que nos deje en paz ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es este humero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No sé, que con el cincel le dí a la red eléctrica y con el agua se hizo un corto ¿Y entonces qué hacemos? Pues hay que salir de aquí ¿Cómo que salir de aquí? ¿Para dónde? No sé, se va a quemar la casa ¿Cómo que se va a quemar la casa? Yo no voy a permitir que se dé mi casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos? Moriremos a chicharra ¿Cómo se le ocurre? ¡Hintio patirrajado! Ay, vean Los tacos están en la terraza Vaya y baje Los tacos de billar ¡Sí, Dios, qué bruto! Los tacos de la electricidad ¡Corra! ¡Corra, mi madre! ¡Dios mío! Mi casita Se va a incendiar Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ayúdanos, señor No, Jessica Usted no puede hacerle esto a su mamá, amiga No, qué pena contigo, Alice Pero es que fue una decisión que Oscar tomó ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué Oscar tomó? ¿Cuál decisión? Aquí está, vea, vea Dígale de una vez que usted fue el que dijo Que es mejor que ella se vaya para el barrio Dígale, dígale Dígale Pues, doña Alicia, lo que pasa es que ¿Cómo, cómo le digo? ¿Se va a patrasear o qué? No, lo que pasa es que ¿Usted se acuerda del cuento de Rin-Ren-Renacuajo? No, no Eh, mejor dicho Lo que le quiero decir es que Las cosas entre nosotros No están marchando muy bien Entonces Mire, mi hijo Mire, sí, sí, sí Yo reconozco que es que Yo abrí más Pero mire, yo no voy a hablar, papito Ay, pero no me eches De su casa, Oscar Por favor, no me hagas esto Mi amor, no me eches Ay, por favor, mi hijo Venga Eh, me regala un minutico Sí, sí Jessica, hablamos Sí, mi amor ¿Me permite un momento, hija? Ya, ya, venga Ay, mi amor Sí, sí Ay, mi amor Ay, casita Qué desastre, por Dios Qué des... ¿Al fin qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, como le dije, doña Cuca ¿Ruca? Eso, doña Ruca Fue que le pegué con el cincel A un cable de la electricidad Y con el agua, pues, hizo un corto Ay, eso ya me lo dijo Como es de bruto Podemos convertirnos en chicharrón Ay, sí Gracias a Dios No pasó nada grave ¿Nada grave? ¿Te parece, mamey? Nos quedamos sin luz Y el daño sigue ahí Mire, esto está mal hecho Sigue la humedad ahí ¿Qué? Pero le faltó una manito y ya La manito es la que le voy a llamar yo a usted, pendejo Tranquila, güey Ahora toca es quitar el agua para arreglar el daño de la electricidad Sí ¿Cómo quién dice? Nos quedamos sin agua y sin luz Le tocó, doña Ruca ¿Me tocó? A mí me tocó fue... Me tocó fue matarlo, hijo de madre Pero que se cree idioma Me tocó fue matarlo sin vergüenza Haber incumplido y responsable Pero que se cree cual cuca Respete ¿No le parece que estamos siendo demasiado duros con su cucha? No No, chiquis Es por el bien tuyo Por el bien de la nena Por el bien mío El de la Sagrada Familia ¿Sí me entiendes? Para estar más tiempito juntos Y más intimidad Por eso deberíamos darle otra oportunidad No, yo la conozco a ella de chiquita ¿Sí? Sí Y yo sé que dentro de poquito Tim vuelve a caer con sus mismas estrategias y sus artimañas Pero a pesar de que sea bruja Pero nada Respeten mi decisión, Oscar ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! Dígale usted ¿Quién le dice primero? No, dígale No, dígale Bueno, doña Alicia Estuvimos deliberando Llegamos a una conclusión Sí, sí, mi amor Para resumirle Sí Un paso atrás Los que se quedan en esta casa ¡Y hasta ahí, mamá! Pero Jessica Se lo puede hacerme esto, nena Pero nada, Alina Final, final No va más ¡Mosquitas! Claro Que te ahojo Si te sacaran los cuervos Yo que he sido una mujer luchadora ¡Ahí viene la lora! ¡Usa! ¡Usa! ¡Qué caray! ¡Qué pedía y bueno para nada! ¡Jessie, Toñita! Por favor, perdóneme, mamita Miren, yo lo hago las cosas Pues por ayudarla en mi vida Ay, no, sí Me ayudaste mucho Metiéndome tanto veneno, Alice Lo único que lograste Es que Oscar se ponga En contra tuya No, 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 no Listo De hoy en adelante Yo voy a hacer caso Todas las decisiones, mamita Que Usquitar y usted tome Es más Si ya decidieron Que la doctorcita Tatiana Va a ver por la niña ¿Listo? Yo no me meto ¿Listo? Ay, mamá Sí, sí, sí Hasta estoy de acuerdo Que usted vuelva Con el doctorcito Rodolfo No hay nada que hacer No pierdas tu tiempo Yo no tomé esa decisión La tomó Oscar Pero mamita Usted sabe que las mujeres Podemos mangroñar a los hombres Además, nosotras tenemos Lo que ellos no quieren Digo, lo que ellos siempre quieren ¿Así que? El amor Venga, mamita Convénzalo Sí, sí Mi cielo, por favor Mamá Yo no me voy a poner En contra de Oscar Así que entiéndalo Por favor No, no y no Usted sabe lo que está haciendo Usted me está quitando Lo que yo más quería, hija Venir a vivir aquí En este edificio Está bien Quítemelo Bótenme a la calle Como si yo fuera un perro Pues qué pena contigo Lo siento mucho Pero las cosas son como son A usted se le olvida Que yo sé todos sus secretos A usted se le olvida Que si yo quisiera Le daño el caminado Alicia Morales Morales ¿Usted me está amenazando? Sí Chessica Antonieta Morales Perfecto Entonces le voy a decir una cosa De aquí en adelante Usted no va a ver Ni un solo peso De la mensualidad Que me pasa a Oscar Eso es lo que usted quiere Quedar en la inmunda Y cochina calle Permiso Pero qué monstruo Es el que he criado Aléjate de mí Sátanas Se siente bien Doña Doña Ruca ¿Cómo quiera que me sienta bien Con todos estos desastres Que me está haciendo Indio bruto? Uy Uy Sin ofender Doña Ruca Mire yo sí hice el daño Sí fui yo Pero sin mala intención Ay sí pues era ver A ver Doña Ruca Ya le dije Que yo le voy a arreglar todo Usted a mí no me toca nada En mi casa De pronto me la tumba Pero mi doña No Nada Voy a conseguir a alguien Que sí sepa de esto Mire Otra persona que usted traiga Le va a cobrar el doble Entienda eso Pues prefiero eso Que usted me siga perjudicando A ver A ver mi doña No sea necia Mire Si trae otra persona Le va a cobrar tanto Que va a salir perjudicado A su hijo y todos Entienda eso Por favor Sí Además Si la gente del barrio Se entera Que esto pasó Pues imagínese No me van a volver A dar trabajo Ay si tico Pues se lo merece Por ser un mal trabajador Shhh Tontuña Mire es Todo el mundo se entera Y no me van a volver A dar camellito Y yo Y yo necesito Mantener a mi familia Doña Ruca Uy Está descarado Bajudo Usted no tiene familia Carajo Mi amor Necesito un favor El teléfono El nombre de tu empresa Y la dirección ¿Para qué? Estoy llenando una forma Aquí para una tarjeta De crédito nueva La del centro comercial Tarjeta de crédito No mi amor Pero para qué más tarjetas De crédito No hay necesidad Pero como que no Mi amor ¿Cuál es el problema? Nuestras tarjetas Están llenas Mi amor Sí mi amor Pero mira Estamos en crisis Y tenemos que Ser acordes Con esta situación El mundo está en crisis Mi amor ¿Sabes a cómo Amaneció el Dow Jones? No Nosotros no tenemos De qué preocuparnos Tienes un excelente trabajo Dame la dirección Del teléfono No mi amor No 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 Hay necesidad De endeudarnos más Álvaro ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me arrebatas Las cosas así? ¿Qué pasa? Muñeca Mira Ahora tengo un trabajo bueno Tengo un sueldo estable Oneroso Así que No hay necesidad De endeudarnos No más crédito De aquí en adelante En efectivo ¡Cash! Ay mi amor Vamos a celebrar En grande Mira Aquí hay unas cocinas Mi amor Mira yo quiero que Ay Y si cambiamos los muebles De sala Y los de comedor Y remodelamos la cocina A esta cocina Yo quiero ¿Cuánto? Mi Nada Entonces ¿Qué dice mi doña? Pia Marcos Yo le voy a dejar Que haga los arreglos Pero eso sí No me cobra Ni un solo peso ¿Un solo? ¿Pero cómo así? Mi doña ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que ¿qué? Usted me va a cobrar Por los desastres Que hizo aquí Ni más faltaba Pero Doña Ruca Mire que eso me va a costar Un hurgo de plata ¿Es así? ¿O no hay trato señor? Ya, ya Bueno Listo Listo Me comprometo Ya Más vale que me cumpla Marcos Porque si no lo demando Y también lo levanto a palo Le creo Sí Sí Le creo Lo ve Usted lo que es Es un fariseo Oscar ¿Por qué? Pues porque me dejó ahí sola Yo quedé como la mala No, pero Pero mire Si echamos a su mamá Ella se va a convertir En otra desplazada Más de Todavía me cuesta Trabajo creer Que usted Oscar Que lo conozco Desde chiquitititico Me esté haciendo esto Buena Alicia Cójala suave No lo tome mal Mire, es por su bien El de nosotros Es mejor que cada ovejita Está en su corral Como dicen Usted en su casa Jessica se le quita El mal genio Yo puedo estudiar El baño está más desocupado Sí, claro Y de una vez Le pueden dejar a la doctorcita El cuidado de la bebé ¿No es cierto? No volvamos con eso Por favor Esperí verá, mi hijita Esperí verá Que no solo va a ser la niña La que se la va a pasar Todo el tiempo allá Donde la insípida esa Sino que también Este lancaruto Y déle otra vez Con el mismo cuento Se le rayó al disco Mi hija Adiós Doña Alicia Si quiere Yo la llevo Hasta el barrio En el taxi Gracias Es lo mínimo Que puede hacer por mí ¿No? Ah, no chiquis Qué pena contigo Pero aquí no me dejas Sola con la nena No, no Quédate conmigo Mire, deje así Oscar Que yo sé Por dónde va El agua al molino Claro Aquí Jessica Antonia Morales Es mi hija Lo único que quiere Es que yo salga humillada Arrastrada Pisoteada Adiós No te sobreactúes Espera si al menos Le pido un taxi Hola Mari ¿Cómo estás? Ay, perdóname Que no pude ir a verte ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estoy muy ocupada Con la inmobiliaria Estos días Y yo creo que no voy a poder Aceptar tu oferta No, es que en otro momento Me hubiera encantado Pero yo creo que no Va a ser lo mejor ¿Sabes? Bueno Hagamos una cosa Yo lo pienso Y te aviso hoy mismo ¿Te parece? Ok Chao Hola mi vida Hola ¿Sabes qué? He estado pensando Que necesitamos unos cambios Eso creo ¿Qué te parece Si salimos a comer? ¿De verdad? Sí Yo conozco un restaurante Vegetariano buenísimo Si quieres... No, 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 gracias No quiero Bueno Bueno, no vamos a pelear por eso Yo puedo ir donde tú quieras ¿En serio? Sí Podemos ir a un restaurante De carne si quieres Me parece buenísimo Yo no tengo ningún problema Con eso Yo me como una ensalada No más Álvaro Definitivamente vas a seguir Con el mismo tema Y ¿sabes qué? Yo no quiero salir Pero mi vida... Pero nada Álvaro Es mejor que vayas pensando ¿Qué quieres? Porque el plazo Ya se te está cumpliendo Querido Va a preparar algo De comer Ay, ¿qué voy a hacer contigo? Oveja descarriada Esto no es mío Mauricio ¿A quién le va a ir a usted? ¿A usted? ¿A quién se...? No me diga Dios mío ¡Qué día maravilloso! Se va del edificio Hay que pensar No ¿Cómo le parece Que me voy de viaje? Sí, sí, sí La señora se va de viaje Pero para su casa ¿Sí o no? ¡Cállase! Guachimán Betido Bochinchero Batracio Ay, ¿yo qué culpa Si aquí ciertas personas Dejan el citófono mal colgado Y entonces uno se da cuenta De todo lo que pasa En el edificio Mauricio, por favor No sea cruel con la señora No la haga quedar mal Ay, ten querida No, yo sí soy muy querida Pero sobre todo Dios es tan bueno conmigo Está poniendo las cosas En su sitio, señora Porque por fin salimos Del este El otro iguazo que llegó Alberto ¿Y ahora usted? No, definitivamente Esto es una maravilla Ay, pues ¿cómo le parece Que no va a ser por mucho tiempo, yo? Ah, ¿no? Sí, lo que pasa es que voy a mi casa A echarle un ojito Y a resolver algunos asuntillos Me alegro mucho, mi señora Y no se preocupe por nosotros Que aquí la vamos a extrañar muchísimo Y nos vamos a quedar cruzando los dedos Para que usted no vuelva a poner Un pie en este edificio ¿Entendió? Eso lo veremos Ah, sí, claro que lo vamos a ver, mi señora ¿Y sabe qué vamos a ver? A su hija con su nietecita detrás suyo Con el iguazo del Oscar No lo dude Mire, señora Usted no cante victoria todavía Porque esta historia no se ha acabado Y en la vida, como en las telenovelas Cualquier cosa puede pasar, ¿ocho? Abra la puerta, guachimán Patracio Sí, señora Pajarraca Puerta Mauricio, ¿usted vio eso? Aquí la batalla Aquí está Mauricio Rey León Para que sea, ¿sí o no? ¡Así me mata! Ya pasó tampoco Aquí estoy yo, mi señora Usted es aquí Eso es, aquí, 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 aquí Por acá Eso, gracias A cambio, por favor, señor Lléveme más para allá Por favor, por favor Lo siento, mi señora Pero ya reservé otra carrera Ay, como quien dice Hoy me la están montando Todos los taxistas A ver, ¿cuánto es? Son 15 mil pesitos ¿Qué? Uy, pero con ese bichullo Por favor, espere Por lo menos que yo me baje ¿Sí? Oiga, pero por lo menos Lleva la puerta Ay, no, te piegues Ay, espere, espere Que yo me entre Ay, un momento Ay, este viejo Ay, hijo de pocha Doña Alicita ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? Rodolfo ¿Tú te acuerdas de mi amiga Marisol Gómez? Marisol, claro que sí Hace mucho rato No sonaba a ella ¿Qué, de nuevo? Sí, es que ella se fue del país Pero ahorita volvió Y es decana en una universidad Qué bien Y entonces ella me propuso Que diera clases ahí ¿Clases en la universidad? ¿Piensas dejar la inmobiliaria? No, no, no Sería en un turno nocturno Tatiana, pero es que tú Tienes mucho trabajo En la inmobiliaria Siempre sales tarde ¿A qué horas? Sí, no, por eso No voy a aceptar Ya ¿Y entonces? ¿A qué viene el comentario? Que estaba pensando Que lo podías hacer tú ¿Yo? Hola, Blanquita ¿Ustedes cómo están? Y esa manera tan rara de llegar Doña Alicia Sí, parecía que se estuviera Escondiendo de nosotros ¿Yo? ¿Y por qué les debieron plata? Y esa maleta No me diga que la sacaron Del edificio, Doña Alicia Ay, Blanquita A usted se le ocurren unas cosas No, es que ustedes saben Que esos niños Pues están iniciando una relación Necesitan estar solitos Así que yo tomé la decisión Y me devolví Porque usted se veía Muy amañada por allá Incluso por aquí No la volvimos a ver Por estos lares Don Pipe Usted no sabe La falta que me hizo mi gente Mi barrio Todos ustedes ¿Y será? Porque es que la gente Cambia tanto Cuando sube de estrato Fíjese, Alberto Cómo se devolvió Y ver que al pobre Lo bajaron de la moña Lo echaron Y ahora anda por ahí Arrastrado Como alma en pena Bueno, pues Pues yo no soy así De verdad me devolví Porque yo los quiero mucho Y me hicieron mucha falta Ay, sí Porque es que nosotros La hemos extrañado muchísimo Doña Alicia Así sea para rajar, ¿no? Bueno Yo les pido un permiso Porque estoy muy cansada Pipe, por favor La maleta Ay, Doña Alicia Como que le está Añando la maleta, ¿no? No Ay, a mí me da Muchísima pena No ayudarle con la maleta Pero es que yo tengo Una hernia inguinal Con permiso Sí, sí, sí Pero para chismos Si así no Tiene hernia, ¿no? Ay, buenos para nada Chismoso este mal La verdad No me veo como Profesor universitario ¿Por qué no? Ser profesor Tiene muchas satisfacciones, Rodolfo Seguramente Seguramente Pero No me hace falta Eh, Rodolfo Perdona que te lo diga Pero tú En este momento Estás pasando por un momento Económico muy difícil Y a mí me parece Que sería súper Sí, sí, pero entiéndeme No me siento capacitado Para ser profesor Es eso Bueno, eso te lo entiendo Pero Marisol te puede ayudar Tú sabes que ella es súper chévere La tiene, no sé, no sé Bueno Quería ayudar Pero bueno Si tú no quieres Hagamos una cosa Lo voy a pensar ¿Por qué no hablas con Marisol Lólico ahora hacer una cita Para que ella nos veamos Y conversamos ¿Te parece? Bien Chiquis, entonces ¿Tú qué opinas Que yo entré A trabajar otra vez En la inmobiliaria? Es decir Que la tangente Iría entre el seno Y el coseno ¿Qué? Ay, no, Óscar A ver, ya Cierre esto Para y me volas ¿Y ahora qué pasó, Jessica? Te estoy diciendo Que por favor Que qué opinas Al respecto Que yo entré A trabajar en la inmobiliaria Jessica Hace nada Salió de la sala de partos Pues sí Pero yo me siento De pocas ¿Sí? ¿Y por qué entonces Le darán a las mujeres Licencia de maternidad Por tres meses? ¿Por qué? ¿Tres meses Yo aquí encerrada? No, papito Ni de fundas Jessica La niña necesita atención Le informo Si no se ha dado cuenta De que usted Es la mamá de la nena Pues sí Pero esta también Necesita atención No, Óscar Es que yo me siento Muy inútil Dios mío Siéntase útil Es un regalo De Dios ser mamá Pues sí, Óscar Pero por favor Entienda Vea, yo Yo me siento muy inútil Pues con todo lo de la niña Porque es que Por eso es que me ha tocado Tantas veces pedirle el favor A la doctora Tatiana Y todo Porque yo no soy capaz Pues precisamente Aproveche y hable Con la doctora Tatiana Y le dice Cómo es el asunto De ser mamá No es que ella Tiene bastante vocación Para ser mamá Usted no me entiende ¿Cierto? Es que ser mamá Es muy difícil Yo a esa niña La adoro Yo también Pero es que Usted no la tuvo Entonces como a mí Me salió Desde lo más profundo De mi ser Entonces yo siento Más todas las cosas Que le pasan Y entonces Yo no soy capaz De cubrir esa cosita Tan chiquita Porque creo que La voy a desbaratar Los huecitos Y no soy capaz De cortarle las uñitas Porque le mochundeo Oscar Ay no Mi vida Tú no puedes comerte eso Estás atentando Contra tu cuerpo Pues sí Me lo voy a comer Mi vida Tenemos que hablar Yo no quiero Mira Yo solo quiero Que me entiendas ¿Entender qué? Que yo tengo Que conservar Mi energía vital Mi chi Tu chi Tu chi Eso El chi No se preocupes No me expliques Yo sé perfectamente Qué es Entonces me entiendes Que sí Perfectamente ¿De verdad? Tienes que mantener Tu chi Eso Así que fresco Relájate Oye mi vida De verdad No sabes lo feliz Que me siento Me estás entendiendo Perfecto Ey, espera ¿Qué? Si tú quieres Mantener tus cosas Pues bien Eso cambia Sustancialmente Lo nuestro ¿Cómo así? Tú con tus cosas Yo con las mías Vivimos en este apartamento Pero tú y yo Como amigos ¿Qué? ¿Cómo amigos? Sí Como la primera vez Compartimos apartamentos Pero no como pareja ¿Por qué? Espero Que te quede claro Chao Mi vida ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que usted tiene? Ya me lo pillé Depresión postparto Pues nada Yo no tengo nada ¿Y es que usted Que se cree psicólogo Psiquiatra Psicoterapeuta ¿O qué? Pues tampoco Pero es que se lo pillé En un folleto Allá en la clínica Cuando nació la bebita Entonces usted ¿Qué opina Lo del trabajo Oscar? Sinceramente No estoy de acuerdo Jessica ¿Por qué? Jessica Doña Alicia ya se fue ¿Quién va a cuidar a la niña? Vanessa tiene que arreglar la casa Yo tengo que salir A conseguir el billete Y la doctora Pues ¿Cómo se va a encargar? Le tocó a usted Le figuró a usted la mamá No chiquis Podemos conseguir una niñera Que la cuide todo el tiempo ¿Una niñera? ¿Pero de dónde plata? De por Dios Jessica ¿Yo acaso soy Santo Domingo? Va, yo le pido paciencia Solo un poquito de paciencia Jessica ¿Sí? Oscar Yo me quiero sentir útil Yo quiero aportar a la economía de este hogar Pero lo va a hacer Pero en su momento Deja que yo me encargo de esa vuelta ¿Sí? ¿Sí? Y le juro que en un rato En un tiempo Yo mismo le consigo su propio camello ¿Yo? ¿En serio? Claro Yo le pongo un puesto de perro Pero es una pyme Ahí vamos entaviando Yo consigo el bulto de naranja aquí en San Francisco ¡Barato! ¡No, Oscar! Hola, Marisol Definitivamente no voy a poder recibir tu oferta Pero tengo a alguien para recomendarte ampliamente ¿Tú te acuerdas de Rodolfo? Sí Sí, bueno, ya No, no somos novios Pero somos súper amigos Y él en este momento Está pasando por un momento económico complicado Entonces Divina Gracias Yo le digo Bueno, chao Mañana te recibo en la oficina Qué bien Tatiana Gracias por ser tan especial conmigo Por cosas como esta Es que jamás te voy a sacar de mi corazón Jamás Vamos a ver que te va a encantar Ay, pero qué pilera Todo el mundo estudiando Aquí en esta casa ¿Qué está haciendo mi amor? Yo de ser Small Gold, ¿no? Sé que se dio la película Familia Quiero que me presten un poco de su atención Quiero comunicarles algo Patico He pensado Y Creo que lo mejor que yo puedo hacer es Presentar el examen de la universidad ¿De verdad, Placo? Sí Yo le he pensado y Y pienso que lo mejor para esta familia es que Que yo entre la universidad Papá ¡No! 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 Eso, yernotes Esa es la mejor decisión que ha podido tomar Usted va a ser un gran profesional junto con mi hijo Ay, gracias Eso sí, familia Hay que estar preparados para lo que sea, ¿no? Yo hago lo mejor que yo pueda Pero pues el examen es difícil, ¿no? Entonces hay que cogerlo en toro por los cachos Entonces preparados para las que sea, ¿no? No importa, mi amor Lo importante es que tiene ganas Y yo sé que usted y Oscar van a pasar Estoy hermada Yo soy un profesor ¡Eso, tonto! ¡Eso, tonto! ¡Eso, tonto! ¡Eso, tonto! ¡Métale, tonto! ¡Métale! ¡Métale! Clarita, ya te expliqué Es mi trabajo Pues sí, mi amor Pero a mí se me gustaría conocer la gente con la que tú trabajas ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Yo tengo derecho Y mucho más después de todo lo que pasó en la inmobiliaria ¿Todo lo que pasó? Sí, es que yo no quiero que tú... ¡Muy, don Mauricio! No quiero que tú vuelvas a trabajar en una empresa que tenga líos con la justicia Porque... Buenos días, Mauricio Ábrame la puerta Chao, mi amor Te vemos luego, no te preocupes Adiós ¡Cuenta! Álvaro, lo hacía ya en su trabajo Ah, sí Voy para allá, precisamente ¿Y usted por qué no está en la inmobiliaria? Que abajo lo regaña a su nuevo jefe, Ponchito Por favor, no me lo recuerde No Tatiana, que insiste en que vaya a una cita de trabajo ¿A una cita de trabajo? ¿Usted es que va a renunciar a la inmobiliaria o qué? No, claro que no, es algo extra Imagínese, de profesor universitario ¿Lo puede creer? Difícil, difícil Pero, oiga, si no le sirve el trabajo, pues, recomiéndeme a mí ¿Y usted para qué? Ya tiene trabajo, ¿no? Además, aunque quisiera, no podría Tatiana me mata si hago eso Claro Unos porque tienen, otros porque no tienen ¿Qué dice? Nada ¿Vamos juntos? ¿Nos rimos a algún lado? Eh, no Viene un carro de la empresa a recogerme No demora Bueno, feliz día Bueno ¿Y ahora? Usted no tiene nada que hacer, Mauricio Sí, sí, doctor Estoy preocupado ¿No está viendo? Uy, la de cosas que tenga que hacer Puerta Puerta ¡Uplaco, hermano! Vamos a llegar tarde y tengo que pasar por donde mi mamá también ¡No, mentico! Que Dios sí le va a virgen, me lo bendiga, me lo ilumine Y le vaya bien, mi amor A usted también nos quita Bueno, bueno, gracias ¿Y ustedes, chinos, qué? ¿No van a hacer suerte o qué? Ay, suerte, tío Pues claro, no, 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 no Pero acuérdese lo que estudiamos, ¿no? Sí, sí, sí Sí, papi y tío Con calma Háganlo con calma Así, ¿eh? Estos mocositos le dicen a uno lo que tiene que hacer Bueno Escucho Chaolines Bueno, suerte Ya, vos Pilas con ese examen Yo eres Bueno Está lindo, papá Chao, mi amor Chao, mi amor Bueno Chao, chao, chao Segrito Yo huiré Yo huiré Suerte, suerte Suerte ¡Muchas pilas! ¡Papá! ¡Palas que sea! Vamos Siga ver, hermano Bueno, vamos, vamos ¡Suerte! Oye, mi vida Vigia Es que estaba pensando ¿Qué tal si vamos a cine, ah? Tú escoges la película Álvaro ¿Qué? Ahí en la mesa hay una hoja para ti ¿Y esto qué es? Pues como estamos en plan de amigos Y estamos compartiendo apartamento Pues también vamos a compartir los gastos En esa hojita están los gastos partidos por mitad No, no, tú no me estás hablando en serio ¿Y sabes qué? Te recomiendo que te afanes a conseguir la plata Porque están a punto de vencerse ¡Ay! ¡Ay, hola! ¿Cómo le va? Muy bien Doc, es que vengo a pedirte un favorcito Lo que pasa es que tengo que salir a hacer unas vuelticas súper urgentes Todo Y pues necesito que te quedes porfis con Marble, Shakira Ay, Jessica, no voy a poder hoy porque me tengo que ir a la inmobiliaria Justo iba de salida Doc, tú eres la dura de la inmobiliaria Y puedes ir cuando quieras En cambio yo a mis vueltas no las puedo aplazar Ay, Jessica Bueno, está bien, está bien Llamo a Nicole y le digo que trabajo desde aquí ¡Sí! Gracias No sé qué haría sin ti Oye, te quería comentar otra cosita Lo que pasa es que quiero volver a trabajar en la inmobiliaria Entonces no sé si tú me puedas ayudar